Gracias, presidente. Qué pena, qué pena donde quieren llevar el debate. Es un absurdo lo que escucho del senador. ¿Cómo va a ser misoginia si la propuesta que estamos haciendo es que se vote por una mujer? Explíqueme eso, senador. O sea, el presidente López Obrador no tuvo una bondad con este senado. Cumplió la reforma constitucional que propuso el Partido de Acción Nacional, la senadora Kenia López Rabadán, de paridad. Y eso nosotros, y que todos los partidos respaldaron, y eso nosotros queremos que se cumpla, ¿sabe desde cuándo? No desde hoy, desde que votaron por un varón ustedes. Desde ahí estaba desequilibrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero yo no me voy a meter ahí. Lo que nosotros hoy decimos, que no alcancé a terminar ahí, es no, no estoy descalificando y no es por mujer. Excelentes mujeres las tres, inteligentes las tres, preparadas las tres, con capacidad las tres. Simplemente hoy tenemos que elegir quién es idónea para el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el argumento que estamos haciendo, y por eso es la rectificación de hechos, no es por su calidad de mujer, es porque estamos diciendo mujer u hombre, no es correcto que alguien que venga del Poder Ejecutivo y que sea subordinada del Ejecutivo pase a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojo, no estamos diciendo que es ilegal. Yo sí creo que una interpretación amplia del 95 le debería de aplicar, porque el bien tutelado es evitar ese conflicto de interés. Pero no es ilegal, yo no estoy alegando eso, ni estoy diciendo que se va a impugnar. Estoy diciendo que no es ético, que no es moral, no es correcto, porque una de las funciones principales que va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación es resolver conflictos hacia el Ejecutivo, acciones de inconstitucionalidad que involucran al Ejecutivo, controversias de constitucionalidad que involucran al Ejecutivo. Y ha pasado en el pasado, sí, senador Armenta, con el PAN, con el PRI, pero fíjese quién se lo dice, un exdirigente del PAN, mal hecho. Por ese tipo de actuar, creo yo, en mi convicción personal, que se fue agotando la confianza de la ciudadanía. No queremos eso. Yo no ataco a las personas. Busco lo ideal. Y en esa terna ustedes tienen, aunque difiero de algunas de las posturas de las tres, a tres grandes juristas. Si una de ellas no tiene este conflicto de interés y es una extraordinaria académica, experta en sistemas de justicia penal y mostró igual capacidad o más, dependiendo del gusto de cada quien, que las otras aspirantes, ¿por qué estamos debatiendo? No caigamos en el conflicto de interés y impulsemos juntos a ese perfil que está en la Laura Magaloni, que no tiene ese conflicto de interés. Y mandémosle un mensaje a México de que se escogió a alguien que no tiene conflicto de interés en el Poder Ejecutivo. Hoy la oposición hemos dicho muchas veces, bueno, yo he dicho muchas veces para no hablar por nadie más, que hay una invasión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. La sociedad civil ha dicho que hay un dominio del Poder Ejecutivo en los organismos autónomos. Y vamos a poner a alguien que hoy trabaja en el Poder Ejecutivo como ministra de la Corte, no me parece correcto. Y eso, señor senador, no tiene absolutamente nada de misógeno. Busquemos una mujer, esta y la que sigue, en el próximo nombramiento, mujer, extraordinaria, preparada, que vaya y haga un gran trabajo a la Corte. Ese es mi punto, senador. Gracias.